Bien, vamos a empezar con esta cocina. Como siempre, no sé por dónde empezar. Bueno, acá. Este es el planchón, el mesón. Por aquí lleva una piecita que es esta. Y esta va a ser la llavecita allá en un lavaplatos. Resulta que ahí va otra pieza. No, está acá. Está acá. Ahora, simplemente es así. Ahí queda nuestra llavecita. Y aquí, como esto es una cavidad, le hice esto. Debería haberla pintado de azul para simular el agua, pero ya está, la dejé así. Simplemente esto será para que quede de esta manera. Bueno, más pegamento porque está suelto. Y quedaría así. Por este lado, por este lado ya queda una cocina muy lujosa. Muchos los dejan el hueco, pero yo quería dejarle algo que no fuera tan el hueco. Esto va por acá, así. No se sostiene solo. Pero esto iría así. Como siempre, yo diseño esto, pero no sé cómo ensamblarlo, de dónde se debe empezar. Si es mejor de arriba, si es mejor de abajo. Hay que que lo pinte mal. Va así. Esta irá aquí, pero todavía no. Algo así. Después la pondré. Primero voy a colocar unos pines que son las... Para abrir las puerticas, que son estos. Bueno, vamos a hacer unos cajoncitos que son estos. Resulta que estos cajones vienen con estas piezas. Son así. Esto es el frente. Esta es la parte trasera. Es que no se pueden colocar una por una, porque... Esta otra debe quedar así. Y lógicamente debe encajar acá. Así que debo colocar las tres al tiempo. Vamos a ver si es posible. Voy a hacerlo aquí en mi mesa. Porque en el aire es muy complejo. Bueno, este sí tiene un ajuste perfecto. Este de aquí ya quedó un poquitín suelto. Voy a dejarlo secar, pero... Es un cajoncito de un mueble de la cocina. Bueno, esta partecita de acá... Me acuerdo mucho por estos orificios que son de la cocina. De la estufa. Entonces... Voy a ir colocando esto por acá. Bueno, esto iría así. Esto va aquí. Pero aquí también va otra piecita muy pequeñita, que es como esta. Esto va en la parte... Espera, a ver... Así. Y en la parte superior va... Esto que son los switches, los botones, interruptores, si es eléctrica o a gas, bueno, como sea. Esta va aquí arriba. Y ahora sí colocamos nuestra puerta. Todo perfecto, pero se salió esta. Bueno, no fue tan complicado. Ya. Ya tendremos nuestra... Aquí ya se puede mover un poquito. Nuestro horno. Hay que diferenciar que hay puertas en la parte inferior y puertas en la parte superior. Y láminas que dividen esto. Las pequeñas son para la superior y las grandes son para la inferior. En pocas palabras... Por aquí va otra cosa. Algo así. Estas son las largas. Estas son las pequeñas. Entonces esta es inferior. A ver, estas... Estas que van dos... Si nos damos cuenta, esta es pequeña, esta está más larga, es el doble. Estas van para abajo. Siempre van para abajo. Supongo que esta va por acá. A colocarlas. Creo que es ahí. Ya después verifico si sí eran ahí. Esta otra lo mismo. La opuesta. ¿Qué más nos queda por acá? Esta también es por ahí. Esta va acá. Pero antes de eso, aquí va una... Tal vez es una de estas. Vamos a ver. Tirada así. Por aquí. Sí, sí es esa. Bueno, esto ya está quedando mucho más asegurado. Simplemente es una división así. La parte larga hacia abajo es la forma de encontrarla fácil. Pero aquí también lleva una división muy pequeña. Creo que es esta, si no estoy mal. Y algo así. Son cajones, cajones, gabinetes, de todo. Bueno, ya estaría en su totalidad. Nos queda solo la parte de la tapa inferior. Este pequeño orificio. Estaba por acá, en este pequeño orificio. Por lo pronto esto va así. Esto lo puedo sacar y después encajar hacia abajo. Creo que lo voy a hacer de esa manera. Bueno, pero esto debo colocarlo ya. Creo que lo voy a hacer de esa manera. Sincronización Andrea Oroz Bueno ya pasó lo difícil y ya tenemos nuestro gabinete Le he aplicado pegamento, voy a aplicarle otro poco aquí por estos lados Y ya lo podríamos colocar de la siguiente manera Esto va así Esto le dejé una pequeña inclinación hacia adentro Para que la puerta no quede exactamente a 90 grados Y no se pase un poquitico y no se vaya a caer rápidamente Ya que podemos sellarla Bien Esta va pegada, se incrusta y va pegada Bueno Ya esto está pegado acá Ya tenemos nuestra lujosa cocina Yo le llamo colonial La casa era una casa muy de campo, muy colonial Entonces la cocina también debe ser llevar los mismos tonos Por eso mis colores son estos En muchos casos veo que le dejan esta sola laminita Y aquí se van a ver las uniones Pero pues No me gusta Quiero que sea más elegante la casa O para este caso Ah, bueno Miremos a ver si estos quedaron bien los cajones Perfecto Va uno Se separó No sé por qué No tan perfecto Porque se separó Voy a seguir con esto Ahora Parte superior Esta era la parte inferior Vamos con la parte superior Vamos a hacer el mismo proceso Nunca había hecho una cocina Bueno Quizá he hecho más en la vida real Que de juguete Esta es la parte inferior Voy a colocarlo aquí A ver si lo alcanzan a ver Algo así Este otro va en la parte superior Como era Así Esto va así Este más grande En la parte superior Y en la parte inferior Esa más pequeño Para que se pueda limpiar Con la escoba Todo eso Más arriba La decoración Va mucho más amplia Esto lo pegaré Creo que lo puedo pegar De una vez No tiene ningún Ah, ya encontré Un error acá Encontré un error Es que esta ranura Para ver Esta ranura Se pretendía Que fuera así Por aquí Por aquí hay otra pieza Para que me quedara La parte A ver Le muestro En pocas palabras Esto debería haber quedado así El diseño es así Pero ya cometí un error Gravísimo acá Es que esta pieza No va acá Esta pieza va arriba La que va acá Es esta De acá Entonces Eso simplemente Quiere decir Que estas Piezas No van a quedar bien ahí Esto va Así Voy a colocarlo acá Después lo pegaré Pero Para que nos quede ya Como debe ir Esto va algo así Esto va así Aquí Va de esta manera Por acá Igualmente En nuestro Corte improvisado Pero quedó perfecto Lógicamente Va a quedar De esta forma Pero tengo que ir Seleccionando Las piezas Que van acompañando Todo esto Lo que recuerdo Las guías son estas Porque Esto va así Es lo que conforma Un extractor de aire O sea que esto va Allá así Esta va por aquí Así Y aquí va Nuestro extractor Con esta piecita Que va en la parte Inferior Espero que no se caiga Voy a ir acá Voy a ir acá Hay una diagonal Ahí está Ya tenía unas marcas Para no confundirlas Las hice Para no confundirme Porque Las piezas Iban a ser muy parecidas Entonces Pero de nada Sirvió Porque Siguió Perdiéndose Listo Esa era Todo así Ya les muestro Cómo queda Ahora es un extractor De humos Para la cocina Por aquí Lleva dos puertas O sea que Aquí lleva una división Seguramente es esta Así Aquí lleva otra Es esta Y ya Tendríamos Esto entrelazado Así Nos quedan tres puertas Esto va así Aquí van las puerticas Todas son Iguales Voy a ver si las puedo colocar Así Todas de una vez Oh Mmm Ah no Si Ahora me estaba preocupando Esto va así Lógicamente Todo encajado Aquí Perfecto Voy para el otro lado Bueno Y ahí Bueno Todo tiene solución Y ya estaría Y vamos a ver Bueno Bueno Por aquí Quedo Perfecto Esta es Nuestra cocina La va un cajoncito Perfecto El único error El corte de acá Pero bueno Algo tenía que salir mal Siempre son las cosas así Pero Muy fácil de solucionar Vamos a ver Ya Esto es Nuestro diseño Digamos que final De esta Estufa Esta cocina Porque no es solamente Una estufa Toda una cocina Un error que veo aquí Muy pequeño A ver si lo alcanzan A ver mejor así Digamos que es una Estufa Cocina Muy colonial Y realmente me gustan Estos colores Y por eso los aplico Por aquí Me quedó un defectico Que se me pasó esto Tener que recortarlo Digamos que es un defecto Que no daña Absolutamente nada Y a cocinar Ya tenemos Agua Tenemos gas Falta la electricidad Eso es algo Que no le hice a esta casa También lo pensé Pero No quería Embolatarme Con cosas eléctricas Porque Eso me quedará Otro poco de tiempo Ya el que quiera Diseñarle un circuito eléctrico Pues Bien pueda Pero Tenemos nuestro extractor Tenemos aquí Nuestras Ventanitas No Un mueble Que tiene puerticas Para abrir por ambos lados Guardar nuestras cositas Nuestra comida Y por aquí tenemos Dos cajoncitos Que efectivamente Funcionan Están muy suaves También El ajuste que le dejé Fue como de Tres décimas Por cada lado Para que quedara No fuera Que haya ajustado Y quedó Muy bien Otro Otra puertica Esta algo Dura No la voy a abrir ahorita De pronto la miro Con calma A ver Porque esta Ajustada Bueno No era mucho Ya esta Es bueno Es bueno Que quede ajustadito Ahí Como les parece Aquí tenemos Una estufa O una cocina Que muchos quisieran tener Hasta yo Bueno Solo tengo esta Esto podríamos Inclusive Pensando aquí Rápidamente Colocar una Bombillita Por acá Muy disimuladamente En el En el extractor De gas De vapor De humo Y ponerlo Como una lámpara Y quedaría Solamente nuestra Mesita de noche Hacerle un soportico Aquí un poquito Más grande Y ya Sería una lámpara Son cosas que se ocurren En este momento Si no tenemos La casa de muñecas Completa Pero bueno Como les parece Nuestra Versión De esta Estufa